La mañana de hoy el alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, entregó las mejoras en la infraestructura del Centro Ocupacional y Recreativo La Ceiba, el cual fue dotado con más salones y espacios dignos para los meridanos. Acompañado de su esposa y presidenta del DIF, Diana Castillo Laviada, el primer edil recorrió cada espacio rehabilitado. La exclusión social es uno de los principales obstáculos a los que tienen que enfrentarse a menudo muchos de ustedes, igual que sus padres. Y el propósito de esta nueva reestructuración de fondo y de forma de La Ceiba como Centro Ocupacional y Recreativo es el de reconocer y dar condiciones de igualdad y de oportunidades. Aprovecho a agradecer al ingeniero David Loria Macdub, director de Obras Públicas, así como al ingeniero Enrique Collado Soberanes, director de servicios públicos, por todo el trabajo en conjunto y todo el esfuerzo brindado para la realización de este proyecto. No cabe duda que la sonrisa de todos ustedes, que es evidente el día de hoy, pues es la mejor recompensa para todos y principalmente también para ellos. Agradeció a las madres y al personal que dan cariño y dedicación a los jóvenes que ahí se encuentran. En su turno, Renan Barrera Concha, alcalde de Mérida, resaltó que su gobierno es humanista y se han coordinado, así como organizado, para que los recursos brinden condiciones de calidad, como la mejora de parques, buena recolección de basura, alumbrado público, entre otros. Barrera Concha reiteró que la disminución de recursos los hacen creativos para que en vez de cancelar programas, los puedan aumentar. Es ahí cuando hablamos de un gobierno humanista. Y yo sí les quiero diferenciar entre un gobierno humanista y un gobierno que se limita a hacer lo que tiene que hacer, por ley. Porque podríamos no tener este espacio y no sé quién podría estar a cargo de muchas de las actividades que hoy se realizan. Pero como ayuntamiento estamos muy por encima y muy bien consolidados en tareas que coadyuvan a la salud, que coadyuvan a la educación. El alcalde dijo seguirán invirtiendo para la mejora de las familias. Fue una inversión de más de dos millones y medio de pesos en la rehabilitación del parque y los salones. Se imparten talleres de comida, baile, entre otras actividades. Imágenes Jonathan Badillo, Malco Dorantes, Noticieros, Telesur.